Hola mis dolls, bienvenidas al canal, hoy les traigo un maquillaje que me habían pedido en rosa pero que sea sutil, pero tiene un poquito de brillo, así que bueno chicas vamos a estar utilizando esta paleta de Huda Beauty y vamos a utilizar esta sombra que es bien suave la vamos a aplicar, incluso pueden hacerlo a toquecitos y es que les cuesta muchísimo hacer el ahumado en lo que es la transición ok, poquito a poquito vamos a ir aplicando esta sombra ahora si tú quieres hacer este maquillaje aún mucho más potente puedes agarrar un poquito más cantidad de sombra pero yo como quería hacerlo más sutil sin llegar a la exageración entonces quise solamente aplicar poco producto luego tomamos esta segunda sombra y luego tomamos la tercera ok, esto nos va a ayudar a dar como una pequeña profundidad a nuestros ojos y vamos a empezar con la segunda sombra todas las sombras que estoy aplicando las estoy como que ubicando alrededor de lo que es el párpado móvil ok, luego después de tomar esta sombra vamos a aplicar un poquito de negro bueno chicas como vieron vamos a estar utilizando la sombra negra y la sombra rosada que es un poco más oscura al combinarlo se formó como un morado oscuro la verdad que me encantó también esta combinación solamente un poquitito de negro nada más ya que en esta paleta pigmenta bastante la sombra negra y también este color lo vamos a jalar un poquito hacia adentro pero lo que yo quiero es que se enfoque más afuera ok, luego de retocar vamos a utilizar esta sombra que es el rose gold y vamos a aplicarlo en el párpado móvil esto solamente va a ser solamente apenitas nada más de color ahora si es que te gustan los brillos puedes hacerlo como está en el otro ojo y si no te gustan los brillos puedes omitir esa parte y dejarlo como lo estoy haciendo ahora los brillos que vamos a aplicar es de glitter injection y vamos a tomar dos este de aquí que es un rosado más oscurito y el otro que es más claro tiene como un acabado medio de tornasol así que lo vamos a aplicar solamente a toquecitos y con una brocha plana sintética lo que sí hice en este maquillaje fue no aplicar exceso de brillo solamente fue apenitas nada más como para darle un pequeño destello a este maquillaje luego vamos a hacer lo que es el delineado también esa parte puedes omitir si es que no te gustan los delineados o te cuesta tal vez hacerlos tal vez quieras hacer solamente con las sombras nada más que también quedaría bonito pero yo quise hacer un un delineado un poquito pequeño pero que sea un poco grueso luego de acabar el delineado lo que hacemos es limpiar esa zona ahora vamos a tomar estas dos sombritas doradas o mejor dicho una sombra o cualquiera de las dos me olvido el orden chicas disculpen ahora vamos a utilizar las mismas sombras y la vamos a aplicar debajo de las pestañas pequeñas solamente quise aplicar un poquito nada más de sombra así que vamos a aplicar de poquito en poquito y lo dejamos pues este hasta donde queremos le puse solamente un toquecito de negro para ponerlo bien pegadito a las pestañas para que a la hora de pasar el rímel quede como que más potentes ahora sí tomamos estos dos dorados estos dos que es uno más claro que el otro y lo vamos a aplicar en el lagrimal puedes aplicar incluso iluminador o si es que tienes alguna sombra un poquito más fuerte lo puedes poner ahora vamos a tomar estas sombras de Mónica Sánchez de Mónica Sánchez perdón ella también sacó sus pestañitas y bueno vamos a utilizar estas que se llaman Queen ahora voy a usar este polvo suelto del Cupcake de Huda Beauty y lo vamos a aplicar debajo de los ojos ahora voy a utilizar esta paleta de YC Collection y vamos a hacer lo que es el contorno voy a estar utilizando esta brocha de Ducolor ya saben que tienen código de descuento cada uno y vamos a hacer nuestro contorno me gusta más el contorno en polvo que en crema así que es el que más me gusta luego con una brochita de abanico vamos a quitar lo que es el polvo suelto luego vamos a aplicar nuestro rubor ustedes saben que el rubor que utilizo pues es un tono naranja ahora vamos con el iluminador vamos a estar utilizando un doradito con esta brocha de pescadito así que el iluminador que vamos a aplicar va a ser como que más útil en la parte de los pómulos y por último pasamos máscara en los ojos ahora en los labios quise poner un labial muy bajo así que primero tenemos que delinear los labios para que los labios queden perfectos así que vamos a estar usando el de la Splash y luego pasamos con un labial también bajito que sea sutil en acabado mate también es de la Splash y bueno chicas eso sería todo la verdad que en este maquillaje quise utilizar mi cabello natural ustedes saben que utilizo bastante pelucas para cambiar los looks y dar más opciones pero en este caso quise utilizar pues mi cabello ustedes como saben pues yo me había cortado ya hace meses el cabello porque la verdad estaba muy maltratado así que lo estoy dejando crecer así a lo natural y bueno espero que les guste este maquillaje este maquillaje a mi me gustó bastante porque no sé a pesar que tiene como que los brillitos no lo veo tan exagerado o sea se ve como que más los detalles a la hora de cerrar los ojos así que espero que les guste este maquillaje y también lo acompañé con un vestido que me habían mandado recuerdan de una tienda y bueno ese me lo puse así que bueno mis dolls nos vemos hasta el próximo video no te olvides de regalarme un dedito arriba y suscribirte también al canal bye bye